hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer un dulcero del chavo del 8 los materiales que vamos a necesitar es papel crepe color anaranjado blanco color carne café y verde obviamente barras de silicón una pluma tijeras y voy a necesitar un cartoncito yo en este caso voy a utilizar la portada de una de una libreta nuestra pistola de silicón bueno con el papel crepe para adelantar muy rápido y no hacer tan pesado el vídeo vamos a hacer nuestros churros yo aquí ya me adelanté aquí los voy a dejar y tengo una etiqueta para que vean la técnica de cómo hacer los churros ya los hice aquí para poder empezar a hacer nuestro chavo del 8 y con nuestro cartón vamos a hacer un círculo yo lo hice de la medida de el platito para la taza cafetera es a esa medida que yo hice mi círculo para la base de mi dulcero ahora lo que vamos a hacer es con el papel crepe vamos a forrar nuestro cartón y así, de esta forma ahora vamos a pegarle el resto ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran así es como nos va a quedar ahora vamos a empezar tomando nuestro churro café y esta parte va a quedar por fuera y esta parte que está cerrada va a quedar por dentro de nuestro dulcero estiramos un poco y empezamos a pegar y y y y y y y así es como nos va a ir quedando tomamos otro y lo vamos a ir uniendo lo vamos a estirar así es como nos tiene que ir quedando y vamos a hacer tres más y 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 así es como nos tiene que ir quedando miren ahora vamos a cortar un cuadrito más un cuadrito más más o menos que vean el tamaño y 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 así es como nos va a ir quedando, ahora vamos a empezar con el crepe anaranjado o naranja como quieran y blanco y vamos a hacer el mismo procedimiento no siento que se va a lucir más si empezamos con el blanco vamos a irlo pegando, pero para esto lo primero que vamos a hacer es unir nuestro churrito blanco esperamos a que seque y estiramos ahora lo que vamos a hacer es yo voy a empezar de donde estoy pegando empezando a pegar todos mis churritos de ahí, esa va a ser la parte trasera de mi dulcero y nada más voy a pegar en lo que es una cuarta parte de mi dulcero, no en todo una cuarta parte y así es como nos tiene que quedar ahora vamos a pegar el naranja y este si ya va a ir pegado en todo, igual vamos a seguir con otro blanco y otro naranja así es como nos tiene que quedar, ahora para hacer el último naranja voy a abrir un churro y lo vamos a cortar a la mitad y nada más vamos a pegar uno, ya no va a ser doble y nada más vamos a pegar uno, ya no va 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 Cortamos y unimos Y así es como nos va a quedar Ahora vamos a empezar Por Antes de hacer la cabecita Vamos a hacer los bracitos de nuestro chavo Y vamos a necesitar Nuestro churrito naranja Igual vamos a abrir uno blanco Y cortamos a la mitad Ahora Doblamos Para hacer los bracitos Vamos a hacer circulitos Naranja Y blanco Bueno y aquí así vamos a hacer Lo que viene siendo la parte de sus bracitos Pero antes vamos a pegarle Su este Su Su tirita que tiene Y así En este caso yo lo voy a poner amarillo Porque si lo pongo café se me va a prender con este O rojo se va a ver muy opaco con el naranja Lo pegamos así Que vean ustedes la medida más o menos De donde a donde pase De su tirante Y Yo le voy a poner Ahí está el piso Así Una vez Puesto el tirante Vamos A continuar A pegar lo que vienen siendo las mangas de los brazos Así es como nos tiene que ir Quedando Ahora vamos a continuar Con los brazos Y vamos a tomar un churrito De color De color Carne Y vamos a hacer Lo que es los brazos Pero en este caso Estoy viendo que van a estar muy gruesos Y vamos a abrirlo Y a cortarlo por la mitad Y vamos a poner un churrito Y ahora sí Le hacemos bolita Abrimos aquí el hoyito Para ponerlo así Y de empezarle a dar por Bueno y así Y así es como nos tiene que ir quedando Yo en este caso Le puse el bracito Agarrando su tirante Y el otro está suelto Pero porque ahorita Le voy a poner aquí Una simulación de golos Porque si lo pego No se va a poder abrir bien Nuestro dulcero Ese lo dejamos al final Esos detalles Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a continuar Con nuestra cabecita Y para hacerle la cabecita Vamos A necesitar Nuestros churritos Color crema Y cortamos A la mitad Uno Ahora Lo vamos A pegar así Alrededor Y una vez Que ya pegamos Lo del cuello Vamos a continuar Pegando nuestro churrito De esta manera Para ir formando La cabeza Tenemos que irle dando La forma De la cabeza Y así es como Nos queda La cabeza Ahora Ya le vamos Dando forma Ahora lo que vamos A hacer es Vamos a empezar Con El gorro Del chavo Y vamos A agarrar Nuestro Churrito Color verde Y vamos A pegarle Así Alrededor De esta forma Y cerramos Le miren Hasta donde Más o menos Termina Para que sea Más rápido Y así es como Nos tiene que quedar Ahora Ahora Para el centro Vamos Agarrar un churrito Y lo vamos A ir enroscando A la medida Que veamos Que entra En Nuestra Cabecita Pero Le vamos A ir poniendo Silicón Para que no Se nos vaya Despegando Y vamos Apretando Así Y vamos Presionando Y obviamente Vamos midiendo En este caso Hasta aquí Es el tamaño De mi chavo Ahí se oye Chistos ¿No? De mi chavo Presionamos Y como yo ya Vi que es la medida Ponemos Silicón Y vamos Y vamos a ir Embolando Y así es como Nos debe de quedar Tapado Toda nuestra cabecita Ahora vamos Con Lo que es Las orejeras De nuestro chavo Y igual Vamos a necesitar Otro churrito Verde Vamos a partirlo A la mitad Y Pegamos En el centro Para que así Nos queden Nuestras Orejeras Aquí Ya me adelanté Para no hacer Tan tardado De porcilla Es tardado El video Aquí están Ahora vamos A pegarlas A los costados De nuestro chavo Así es Como nos tiene Que ir quedando Ahora aquí En la parte De adelante Le vamos A ir Apretando Para que salga Lo de la gorrita Así miren De esta manera Nos tiene Que quedar Así Y lo hacemos Para arriba Ay Que bonito Está quedando Vean Y ahora Vamos a darle Forma Aquí A las pequeñas Bolsitas Que les había Dicho Agarramos Un churrito Café Y le aplastamos Más o menos Ustedes ven A qué tamaño Quieren Sus bolsitas Y le aplastamos Miren, lo iba a poner en color café, pero se pierde mucho, estoy viendo. Entonces los voy a poner en color rojo para darle más vista a nuestro chavo. Hay que jugar, acuérdense, con nuestros colores. Claro, tampoco vamos a jugar con muchos, ¿verdad? Porque si no se nos va a perder entonces el personaje que estamos haciendo. Este también si quieren lo pueden dejar así, puede ser simulación del barril. Yo en este caso lo voy a hacer como si fuera su chorcito, su pantaloncito. Porque lo veo, se me hace muy sencillo. Estos dulceros también nos pueden vender para el día del niño, para cualquier ocasión. Si tienen alguna que esté infantil o alguien que sepan que les gusta el chavo, se lo pueden dar de regalo. Para recuerdos de mesa. Y miren, así es como va quedando. Aquí en esta mano le puse igual de color cremita. ¿Qué fue? Lo hice bolita. Y fue que se lo pegué en su manita. Si ustedes quieren, pueden pegarlo aquí. Pero les va a costar algo de trabajo, entonces mejor miren. Así y aquí al fin de todo nos queda. Ahora, no sé si ustedes quieran ponerle aquí el pelito que sale al chavo. Vamos a tratar de ponerle un poquito de pelito. Y así es como nos tiene que quedar nuestro chavo. Vean, le puse pelito. Si alcanza a ver. Le puse unos ojitos. Aquí ya me adelanté para que sea más rápido. Estos ojitos se los pueden poner también con papel crepe. Café. Lo cortan igual que el bracito. Lo hacen bolita. Y tienen que fijarse bien a qué medida van a ir. Igual la nariz fue con papel cremita. Hecho bolita. Y ahora, ah, lo único que me falta es la boquita. Por cierto, aquí ya también la tengo recortada. Con papel crepe. Rojo o si gustan, se la pueden pintar. Aquí los ojitos le pinté con pintura inflable blanca. Para que resaltaran. Y la boquita. Igual fue con el papel. Con los trocitos que nos van sobrando. Con eso se puede ir haciendo la boquita. Así es como la hice. Le recorté un pedacito. Y así es como me quedé. Ahora lo que nos falta es pegarla. Y así es como nos ha quedado. Así queda nuestro chavo del ocho. Nuestro dulcero. Espero que les haya gustado. Y yo aquí, en este video, voy a dárselo a una personita muy bonita que tengo aquí a mi lado. ¿Ves? Por ser el día del niño. Con mucho cariño para ti. Te lo regalo. Síguentela pasando bien y disfruten su día. Feliz día a todos los niños. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.